La puerca no quiere el maíz La puerca no quiere el maíz Toma lo mire y se pina No quiere el maíz parado mi vida Y hasta allá después se rima La puerca no quiere el maíz Toma lo mire y se pina No quiere el maíz parado mi vida Y hasta allá después se rima Toma lo mire y se pina 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 Gracias.